data 7 noticias, Ushuaia, tierra del fuego, Argentina Ushuaia, sos mi amor del fin del mundo, que me vuelve moribundo, con tu piel tierra de fuego. Ushuaia, quiero oírme y me da miedo, quizás es porque te quiero y no quiero abandonarte. Ushuaia, yo daré la vuelta al mundo, y a tu olor de mar profundo volveré, porque te quiero. Ushuaia, yo seré tu vagabundo por tu cuerpo y por tu mundo, que es la tierra de mi fuego. Ushuaia, yo seré tu vagabundo por tu cuerpo. Ushuaia, yo seré tu vagabundo por tu cuerpo. Ushuaia, yo seré tu vagabundo por tu cuerpo. Abre mi pecho, llueve luz de amar, de un clariver nacerme, lleno un sur de lenga y mar, arrojado en dos, me duele Ushuaia, así la amo. Un domingo gris, huele a mi infancia, de aquel invierno gritando un gol, de abrazos de amor, que dio mi viejo. Y que anhelo, vuelan de mi cama, gaviotas del sueño. El viento reclama en ventanas de otros tiempos, nadie oirá. No hay vuelta atrás, se abre mi pecho y llueve luz de amar, de un clariver nacerme. Pasó la previa, ¿querés ver el desfile? Quedate en este canal y en el próximo video lo vas a poder ver.